¿A quiénes afecta directamente esta decisión? ¿A qué personas que van a obtener cita en los consulados para emigrar de manera legal a través de su residencia? Estamos hablando de la categoría F2A, que son las esposas de los residentes permanentes, afecta también a los hijos mayores de 21 de residentes permanentes, afecta a los hijos casados, la F3 de los ciudadanos americanos, afecta a la F4, que son de hermano a hermano, también a los padrastros o a los padres de los ciudadanos americanos. Que no pierdan la calma, tranquilitos todos, esta noticia no fue tan fuerte como se esperaba, solo es de tiempo, solo está suspendida por 60 días, puede ser que por 60 más, no se sabe, esperemos que no. Pero tranquilos todos, sigan con sus trámites, no paren, si usted estaba medio camino, estaba enviando documentos, estaba en los seis pasos, estaba pagando, sigámoslo, sigámoslo porque Migración va a seguir trabajando, va a seguir recibiendo toda esa documentación. Lo único que no va a poder es ir a su cita, porque las embajadas no van a estar recibiendo ninguna cita para residentes permanentes o nuevos residentes permanentes. Todos los permisos de trabajo, las visas de trabajo continúan. Cuando a él le hicieron ver que no podía dejar de entrar a la, por lo menos la F2A, que son la mano agrícola, de trabajadores agrícolas, que son los que recogen las cosechas, y es un trabajo que los norteamericanos no van a querer hacer, entonces él tuvo que echarse un poquito para atrás con la decisión. Primero quiero recordarle a la gente que este es un año electoral, este es un año donde se van a ver muchas cosas con el tema migratorio. El presidente ha sido una de sus promesas en campaña, cerrar la migración. Desde hace mucho tiempo atrás ha querido quitar las categorías de peticiones familiares, no ha podido, no lo han dejado. Y ahora, a través de esta pandemia, él agarra esto como defender la salud y el trabajo de los ciudadanos americanos, dando esta orden ejecutiva. Esto implica de que por 60 días él va a cerrar la migración a los que están tramitando residencias permanentes. No es tan dura como se esperaba. La verdad creo que se esperaba algo peor. No es tan dura. ¿Por qué? Porque actualmente ya está sucediendo. Están cerrados los consulados, la gente no está llegando a hacer ningún tipo de trámite, ya llevamos casi más de 30 días, y ahora lo van a poner 60 días más. Significa que lo que hay que tener es paciencia. Esta es una de las promesas de campaña del presidente. Acuérdese que la migración en cadena es cuando usted pide a su mamá, pide a su papá, pide a su hijo, y ellos después vuelven a pedir a sus esposas. Y esa es una manera de poder emigrar legal a los Estados Unidos a través de estas peticiones. Él ya lo había prometido antes en campaña, querer frenar estas peticiones, porque dijo, bueno, vámonos bajo méritos. Traigamos a gente por capacidad, por intelectual, porque hablen el idioma, porque tengan títulos. No lo hagamos por cadena, porque hay familias que emigran, si tienen cinco hijos más la esposa, se llevan a esos seis. Y además de eso, se llevan a su papá, su mamá y se llevan a sus hermanos. Un solo ciudadano podía llevarse hasta 15, 20 personas. Y eso es lo que él quería frenar. Pero, como le digo, fue promesa de campaña. Ahorita fue la oportunidad de poderla cumplir, para que después no le vayan a echar en cara que no cumplió lo que prometió. Y el presidente, pues, tomó a bien la oportunidad de, por lo menos, 60 días de tener la migración de petición en cadena. Sí podría existir una prórroga más, porque acuérdese que las elecciones son en noviembre. Y él, a través de este tipo de cosas, gana votantes. Y él, el tema migratorio, lo va a ocupar como un tema de campaña para jalar votos. Y esto puede ser que a él le sirva muchísimo, porque está complaciendo a sus bases. Y puede ser que le dé una extensión más, porque las elecciones son en noviembre. Ya la tenemos suspendida hasta junio, que quita que la lleve hasta agosto.